Don Bosco Don Bosco Rompiendo barreras de espacio y de tiempo Te haces presente para entregarnos tu corazón Don Bosco es entre nosotros Don Bosco ha llegado hasta aquí Para darnos valor y hacernos sentir la alegría de vivir Don Bosco es entre nosotros Don Bosco ha llegado hasta aquí Para dar esperanza a la juventud Y la fuerza para amar Don Bosco ha llegado hasta aquí Y la fuerza para amar